Miren niñas, les presento a su nueva compañera. ¡Qué bonita! Mira, ella la tiene. Sofía, ¿qué está pasando? Es que ella tiene la nueva mochila Barbie. ¡Como yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Igual que todas! ¡Y yo! Vuelve a la escuela con increíbles mochilas, backpacks y estuches de la nueva línea Barbie Regreso a Clases de Matel.